Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor, oh, cuán grande, cuán grande es su amor. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor, oh, cuán grande, cuán grande es su amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, Tú nos amas. Cuán grande es su amor, oh, cuán grande es su amor. No pertenecemos, Él es nuestro Rey, fuimos conquistados por su gran poder. Si su gracia es un mar, me estoy huyendo. El cielo y la tierra se unen un par, mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama, oh, Él nos ama. Dios, Tú nos amas, cuán grande es su amor. Si nos amas, oh, Tú nos amas. Dios, Tú nos amas. Dios, Tú nos amas. Oh, Él nos ama, Dios, Tú nos amas, ¡cuán grande amor! Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor, oh, cuán grande, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia Y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afeto por mí Oh, cuán grande es tu amor Oh, cuán grande, cuán grande es tu amor Si Él nos ama, oh, Él nos ama Dios, Tú nos amas, cuán grande amor Me pertenecemos, Él es nuestro Rey Fuimos conquistados por su gran poder Si su gracia es un mar, me estoy huyendo El cielo y la tierra se unen un par Mi corazón salta de palpitar No tengo tiempo de reconsiderar Cuando pienso que Dios nos ama Oh, Él nos ama, Dios, Tú nos amas Cuán grande es tu amor Si nos amas, oh, Tú nos amas Dios, Tú nos amas Cuán grande, cuán grande, cuán grande es tu amor Dios, Tú nos amas Dios, Tú nos amas Oh, Él nos ama Dios, Tú nos amas Cuán grande es tu amor Él es celoso de mí Su amor es un huracán Un árbol soy yo Doblándose por el viento de su grandeza Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia Y al estar allí reconozco tu amor Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, cuán grande es tu amor Oh, cuán grande Cuán grande es tu amor Él es celoso de mí Su amor es un huracán Su amor es un huracán Un árbol soy yo Doblándose por el viento de su grandeza Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia Y al estar allí reconozco tu amor Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, cuán grande es su amor Oh, cuán grande Cuán grande es su amor Mi nombre es Aurelio Smith Yo me siento muy agradecido Contento Por los proyectos que usted nos ha donado Para Playa Verde Para la juventud Para nosotros Y yo me siento contento Y quiero pedirle a Dios que nos bendice Sobre todos los proyectos que han traído Algunas instituciones afuera Y que Dios te guarde Que Dios nos guarde a todos nosotros Y que eso sea éxito para Playa Verde Y para otros lugares que ustedes piensan Darle este tipo de apoyo a las comunidades Y yo me siento agradecido con eso Y no tengo muchas cosas que decir Que Dios pone manos sobre todos los proyectos de la juventud No, 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 no Se knows lo que eres Ni yo, no, no, o no, 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 no Li Nolan